Oh-eh-oh Te esperaré, noche tras noche Un lobo hambriento, seré por ti He prometido, rozar tus labios Háblame, dime que sí, sí Oh-eh-oh Oh-eh-oh Nena, nena Sigo tus pasos En la calle No hay nadie ya Yo te espío Entre los coches Cada noche Un poco más Más Oh-eh-oh Oh-eh-oh Aviso, te aviso Hace dichas que te sigo, que te sigo, va a pasar Desespero, desespero, si te espero Yo he contraído un compromiso contigo Aún no sé ni cómo ha sido, cómo ha sido Hace noches que te sigo, ten cuidado Corre, corre que te pillo, aviso Yo te espío sin parar Tau mamá, tau mamá, tau mamá Tau mamá, tau mamá, tau mamá Tau mamá, tau mamá Tau mamá, tau mamá, tau mamá Tau mamá, tau mamá, tau mamá